Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé, taqui taqui, taqui taqui rumba. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé, taqui taqui, taqui taqui, taqui taqui. Quieres un besito más un naki, puré flota como el Saki Saki, prende los motores Kawasaki, en la discoteca Jenny llegaron los Ananaki, no le pague, el puri sobresale de tu traje.